Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo más de quejas Así es, ¿por qué? Porque sólo sé quejarme y sinceramente, algunas veces lo hago con bastante razón Y yo creo que esta es una de ellas Apex Showdown es una mierda Y me molesta específicamente porque parece que los desarrolladores sean las personas más ineptas e incompetentes que haya conocido en mi maldita vida También es cierto que no los conozco, igual son maravillosas personas, seguro que sí Pero ya os digo yo que como desarrolladores de videojuegos y como personas que se supone que tienen que tener ideas para que el juego vaya bien Ya os digo yo que bastante mal, deberían estar todos despedidos Os lo adelanto, pero vamos, de open, no tengo ni que desarrollar el vídeo Os lo digo desde ya, deberían estar todos en la puta calle Y hoy os voy a explicar por qué Primero voy a poneros en contexto Si no habéis visto el vídeo de Apex Showdown, de mi primera vez en Apex Showdown Os recomiendo que vayáis a echarle un ojo La idea del modo de juego está curiosa, está interesante, de hecho me encanta Y sobre todo, yo tenía algo de esperanzas porque era un modo de juego PvP Y dije, oh, PvP, a mí lo que más me gusta de este juego es el PvP, el modo arena, me parece súper interesante A día de hoy no estoy jugando tanto porque creo que Todoroki está turbo broken Y espero, espero, ya no sé qué esperar, pero bueno Espero que dentro de poco sea nerfeado porque le hace falta, no tiene ningún tipo de sentido lo que es capaz de hacer ese personaje Pero igualmente yo tenía algo de esperanzas en este nuevo modo Y digo, venga, va, que lo van a hacer bien, se lo van a currar Además parece un modo torneo, va a ser súper interesante Y de hecho, así ha sido un modo torneo El cual tiene recompensas jugosas, interesantes Y que estaría disponible una vez al mes Sin embargo, insisto, os animo a que vayáis a ver básicamente mi... ¿Cómo decirlo? Sí, sí, mi experiencia en Apex Showdown Este modo que estaría disponible una vez al mes en vuestros servidores Supuestamente creo que básicamente es lo mismo para todos los servidores Porque luego hay básicamente enfrentamientos cross server Es decir, nosotros en la última, bueno, en la última, la última que hice yo y la última que haré, ¿no? En esta fase del Apex Showdown Lo que tuvimos fueron enfrentamientos entre la gente de nuestro servidor Para elegir a los representantes del servidor Pues bueno, los representantes del servidor han resultado ser las personas que más fuertes tienen algunos personajes ¿Por qué? Porque una de las razones por las que este modo de juego es una completa mierda Es todo lo que estamos viendo en este último párrafo Y es que este modo de juego tiene en cuenta el crecimiento y las estadísticas de los personajes Cuando estamos peleando en PvP Estos nerfeos, todos estos nerfeos, no tienen ningún tipo de validez No tienen ningún tipo de sentido Personajes como All Might o simplemente algunos personajes como tal Ya simplemente porque son fuertes por defecto Son increíblemente poderosos en este personaje En este personaje, perdón, en este modo de juego Pongo por ejemplo siempre All Might Porque ya sabéis que All Might es un personaje que en arena está muy capado Hay algunas cosas que no puede hacer Como por ejemplo cuando tira la W No tiene el tornado después Cuando tira la E no tiene el tornado después Aquí lo tiene Todo ese tipo de CC, todo ese tipo de habilidades tienen hiper armor Entonces es prácticamente imposible vencer Yo me cogí a Stain, obviamente no soy tonto Dije va, voy a ponerme un personaje que sepa utilizar Y que esté fuerte en el PvP Da igual, no sirve para absolutamente nada De verdad, os lo adelanto Stain está bien en este modo de juego Pero no tiene ningún tipo de comparación con otro tipo de personajes Entre ellos Deku World Heroes Mission El All Might El Todoroki también World Heroes Mission es una completa gilipollez Y básicamente es un fiasco ¿Y por qué es un fiasco? Porque han creado un modo de juego Y esta es realmente la razón que más me molesta Y por lo que digo que es que de verdad Deberían despedir a muchísima gente dentro de esta empresa Porque es que es realmente increíble Han puesto un modo de juego El cual se basa totalmente O sea, lo que es la base del mismo Se basa en el modo de juego menos popular De My Hero Academia Strongest Hero Que son las Guild Wars Para quien no lo sepa Que imagino que habrá mucha gente que no lo sabe Las Guild Wars es un modo de juego En el cual te tienes que enfrentar a otra guild En nuestro caso siempre es la misma Pero te tienes que enfrentar a otra guild Y pelear por un territorio Ese territorio es básicamente colocarte en las bases Y conseguir puntos Como un dominio del Call of Duty de toda la vida Tenéis también un vídeo en el canal Pues básicamente en esas peleas Lo que viene a ser el equipamiento Lo que viene a ser las estadísticas del personaje Escalan Es decir, importan Mejor dicho No es que escalen Sino que importan ¿Eso qué quiere decir? Pues que los personajes funcionan como en PvE Stain funciona como en PvE Puede darle una vez a la E Y one-shotearte con una sola carga de E No es como en el PvP Que cuando te bajan un cuarto O media vida El personaje entra en esa invulnerabilidad Que básicamente te convierte en invulnerable Obviamente durante un tiempo Y te puedes básicamente reenganchar a la pelea Ahí no Ahí no Ahí básicamente te revientan y ya está Si es que en este nuevo modo de juego Han puesto que cuando te hacen X cantidad de daño Ganas Hyper Armor O que cuando te hacen X cantidad de daño Te vuelves inmune durante X tiempo Da igual Es una vergüenza Porque no es divertido jugar No es divertido Los personajes no No tienen sentido No van a recibir knockbacks No van a estar en el sitio Donde se supone que tienen que estar Porque están rotos Porque escalan con sus habilidades Insisto, personajes como Mike A Izawa mismo El propio Stain The Cool Heroes Mission Están todo el rato meneándose con Hyper Armor Y es imposible golpearlos Es demasiado desagradable Y por eso menciono que es increíblemente estúpido Que hayan decidido hacer un modo de juego Con la única premisa Que es literalmente la que ningún jugador De este juego está aplaudiendo O está disfrutando Que es la de las Guild Wars Porque es literalmente el modo de juego menos jugado Y esto se ve por el hecho de que hay Literalmente dos guilds Activas en cada servidor Como mucho Y por norma general Siempre es una única guild Y esto lo sé Porque muchos de vosotros me lo habéis dicho Que entra la Guild Wars No tiene oposición O tiene una persona en contra Y gana Y ya está Y así es como funciona este modo de juego Simplemente Ocupad las posiciones Y ya está Y no tienes que hacer absolutamente nada más Así que Estoy enfadado Estoy bastante enfadado Con el juego Lo bonito que habría sido Haber hecho Que el Apex Shoudan Fuese un modo de juego Como el Arena Porque habría sido súper interesante Una fase de brackets En la cual tienes que subir Tienes X cantidad De Trace Para vencer a los rivales Y subir poco a poco Y mantenerte arriba Dependiendo de tu habilidad Y no del dinero Que le metas al juego O del personaje absurdo Que estés utilizando Eso sería súper interesante Súper súper interesante Pero no Mejor hacer Que literalmente Los cinco Que están arriba del todo Sean Los más iguales Del servidor Y luego incluso Podrías mantener la mecánica De que Te puedan ayudar Que te puedan buffar Tus compañeros Si es que quieren apostar por ti En las peleas Sería súper interesante Y realmente Importaría la habilidad Aquí lo único Que importa es el dinero Y es lo que me da rabia Que están tirando Únicamente por el dinero Y han hecho Otro modo de juego 100% Wild friendly Porque una persona Que no invierte dinero al juego No puede ganar Este modo Ya está Os lo digo desde ya No puede ganar este modo Y es asqueroso Es sencillamente asqueroso Así que sin más Por muy buenas recompensas Que pudiese tener En un primer momento Es patético Es triste de cojones Y ya os digo yo Que no voy a volver a jugarlo No voy a volver a jugarlo Me ha parecido Lo más triste Que he visto mucho tiempo Y una oportunidad perdida De haber fomentado El PvP De haber fomentado El modo arena De haber hecho Que esto fuese un torneo De modo arena Y que la gente Utilizase como tal El modo arena Para practicar Y jugar más Y ser mejor jugador Pues no Ahora es Otra vez El que más dinero mete Más partidas gana Y el que más dinero mete Le dan Totalmente igual Estas recompensas Que son de mierda Para una persona Que invierte tantísimo dinero Como para estar Entre estos cuatro jugadores En fin No tengo mucho más que decir Me parece muy triste Una de las razones Que también más me molesta Es que si vas a ver Cualquier perfil De estos jugadores Ninguno 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 De estos Está en un nivel Alto de PvP Está en una liga Alta de PvP Es decir No son jugadores Habituales de PvP Pero Como sus personajes Están rotos Porque han metido dinero Pues para adelante Y ya está Y no hay nada más que hacer Es lo que hay Es difícil Decepcionarme ya Porque Estoy jugando un juego Que ya ha demostrado En muchas ocasiones Que son unos incompetentes Pero es que aún así Consiguen hacerlo Aún así Consiguen decepcionarme Es realmente increíble Así que hasta aquí Mi opinión sobre El modo de juego Apex Shoutdown Es un modo Que no voy a volver a tocar Nunca más Así de claro Os lo digo O quitan Lo de que escale Con el crecimiento Del personaje O no pienso Volver a tocar Este modo de juego Os lo digo desde ya Es que puedes entrar Y te dan un par de tickets Me da igual No pienso entrar Es patético Lo que han hecho con esto Y poco más Triste de cojones Desanimado Porque El único juego Al que Le pongo algo de ganas Y que me lo tomo en serio Pues no sé Cada vez hacen cosas peor Espero que salgan Nuevos personajes Que es lo único Que me motiva A seguir A jugar en el modo arena Y poco más Y poco más El resto Pues No sé Triste de cojones Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Perdonadme por la temática Un poco más triste O enfadada Pero es que de verdad Me enfada Me enfada Lo que ha pasado Con este modo de juego Me enfada Porque es que es Para coger a las personas Que han tenido la idea Y abofetearlas Y despedirlas ¿Cuál es la mecánica Que menos que nuestros jugadores No utilizan nunca? ¿Cuál es el modo de juego Que nuestros jugadores No juegan? Este Oye ¿Y si hacemos un nuevo modo 100% orientado En las mecánicas De este modo? El que no juega a nadie Ese Ese Seguro que les encanta Es que Que asco De verdad Que asco Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!